Los efectos del COVID-19 siguen afectando no solo la salud de los mexicanos, sino también sus bolsillos. Don Francisco tiene un puesto de reparación de relojes sobre la calzada de Tlalpan. Comenta que desde la semana pasada la afluencia de gente que pasa por ahí ha bajado. Situación que ha mermado sus ingresos y ha acrecentado sus deudas. La necesidad es canija, según se dice, y carezco de alguna seguridad social, no tengo ya seguro social, ni tengo centro de salud, y nada más ahorita parece que están suspendidos todos los servicios. Ante esta pandemia, Gloria teme por su salud, pero dentro de sus preocupaciones también está el poder a completar sus gastos. Pues apenas me hago 300, 400 pesos nada más. Ahí tengo que pagar la renta, pagar el permiso. Cristian, con su optimismo ante la situación, no ha dejado de salir a vender sus tacos de canasta, pero reconoce que las ventas han bajado de manera importante. Pues la verdad está afectando mucho. A nosotros nos está afectando mucho, más que nada por nosotros vivimos ahora sí que de las personas que nos consumen y pues ahora sí que con esto, lo de la cuarentena y todo eso, nos está afectando demasiado por lo mismo de que no sale, no tenemos, ahora sí que no alcanza, no cubrimos. Con imágenes de José Luis Leone, Bianca Aguirre, Notimex TV.